Gira, gira la rola ¡Qué buena, no! ¡Qué santa buena! Ojalá que sea una que me sepa ¡Vamos a ver cuál le tocó! Desprendemos la canción ¿Te gusta Maná? Sí ¡Ay, qué bueno! ¡Pues nos vas a cantar! ¡Oye mi amor! ¡Al torre! Ahí está el micrófono, el escenario es tuyo Noel Suéltala maestro ¡Venga! Tú sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te soñar Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tu edad Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Vamos juntando los cuerpos ¡Bien, compadre! ¡El aplauso para los dos, poperos! Ahora es turno de Helen Ochola ¡Venga, Helen! ¡Venga, Helen! ¡Va a ser muy difícil apacar lo que acaba de hacer! ¡Echale! A ver qué le sale, a ver cuál es la canción ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¡Qué parón! ¡Qué parón! ¡Qué parón! ¡Eso! ¡Qué parón! ¡Qué parón! ¡Qué parón! ¡Qué parón! ¡Qué parón! ¡No! ¡Sí! ¡15! ¡No! ¡Ay, ahijado cantando reggaetón! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, ahijado! ¡Si necesita reggaetón, dale! ¡Si necesita reggaetón, dale! ¡Si necesita reggaetón, dale! ¡Sigue bailando mami, no pares! ¡Está quita mi pantalón, dale! ¡Vamos a pegarnos como animales! ¡Si necesita reggaetón, dale! ¡Sigue bailando mami, no pares! ¡Hasta quita mi pantalón, dale! ¡Vamos a pegarnos como animales! ¡Lo hice! ¡Ya! Muy bien, Jonathan, excelente.